Vamos a pasar, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Amigo Hansel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hijo? ¿Ah? Bien, a ver, saludos aquí. Entregarle una canastita, ya, en agradecimiento de tenerlo acá a nuestro amigo Hansel. También le vamos a dar, ¿cuál es tu nombre? Holanda. Holanda, que parece la menor, está bien, ¿ah? Tira, tira. Para ti Ruiz. ¿Está bien? ¿Para ti? Ya, ya, listo. Y, 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 y su muñeca también dormilona. Muy bien. Muy bien, aplausos para Brenna. Y ahí su muñeca dormilona también. Muy bien. Muy bien, aplausos, aplausos. Hansel. Muy bien, Hansel. Otro carro con la Hansel. ¿Lo vea? Claro. Un aplauso. Estoy bien agradecida ante ustedes, ante la señora, usted, que están viniendo a visitarnos. Porque nosotros somos personas olvidadas acá. Y muchas gracias por que me vienen a ver a mi niño. Muy bien, estábamos. Muy bien. Estábamos. Estaba olvidando también. ¿Está bien? Lo que van a necesitar. Sí, señora. Usted es la encargada, las hijas no. Vamos a seguir viniendo, ¿ya? Ya señora, gracias, gracias a ustedes. Gracias, señora. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Chau, chau. Chau. Gracias. Chau. Ya, que Dios los bendiga. que lo bendiga el tonito, ¿ya? Bien, señor.